Autos se habían transformado en privilegiados balcones al evento. Es necesario apreciar, cada vez que viene un gran campeón como Kulkar, pues hay que recibirlo como se merece también. Sí, hemos asistido para apreciar el monoplaza que va a ser lo mejor de Vía María. En unos minutos el ex campeón de Fórmula 1, David Kulkar, recorrerá la avenida La Marina en ese Fórmula 1 de 750 caballos de potencia. Con su gran podería y fuerza, ese Fórmula 1 al mando de David Kulkar, uno de los mejores corredores del mundo. Unas 60.000 personas ya gritaban de emoción al escuchar rugir a ese bólido, pero están presionados a todos por su sonido y velocidad. Así Lima vivía el efervescente del Fórmula 1, luego vendría una particular carrera, ese Fórmula 1 versus nuestra criolla Gombi, toda la marina. Toda la marina. El piloto escocés deleitó a los aficionados peruanos con algunas maniobras como estas. Tras dos horas de espectáculo y tras realizar seis vueltas al trazado de 2.4 kilómetros, Kulkar salió con una bandera peruana recibiendo el aplauso de todos los presentes. Días antes, este Fórmula 1 se había exhibido en toda nuestra capital, como el Palacio de Gobierno, Girón de la Unión y la fortaleza de la Real Felipe. Kulkar nos trajo la magia de la Fórmula 1 y nos dio la oportunidad a todos los celulares de al fin gozar en vivo y en directo de un espectáculo tan esperado como este. Gracias por ver el video.